Who's gonna be the first to say goodbye? Esta rima es parte de la letra de, Spaces, una de las canciones más queridas del extinto grupo One Direction. Corría el año 2014. Acababan de publicar su cuarto álbum de estudio, Forge, y estaban a punto de empezar otra de sus extensas y exitosas giras mundiales. Era una época dorada para la banda, que ya se había consolidado como uno de los fenómenos musicales más importantes de toda la historia. Nada podía prever que, poco tiempo después, Saint Malik abandonaría el grupo y que, apenas un año más tarde, los cuatro integrantes restantes tomarían caminos separados. Lo que debía ser un año sabático de un año, pasó a ser una separación no oficial de la que ya han pasado casi 10 años. Cuando ya parecía que los giros inesperados habían acabado, la vida ha vuelto a mostrar su crueldad con el fallecimiento de Liam Payne a los 31 años. Una muerte que ha hecho que esa pregunta que compusieron hace ya tanto tiempo haya cobrado un nuevo significado. Porque sí, el artista británico ha sido el primero de todos ellos en marcharse. Todo empezaba la noche del pasado miércoles cuando los medios argentinos comunicaron la muerte del ex miembro de One Direction. Al parecer, el joven había viajado con su actual novia, Kate Cassidy, hasta Buenos Aires para desconectar y, de paso, acudir al concierto de su amigo y excompañero de banda, Neil Horan. Liam se encontraba hospedado en Casa Sur de Palermo, un lujoso hospedaje con habitaciones con preciosas vistas y áreas comunes ideales para unos días de vacaciones. Según se ha ido informando en las últimas horas, Payne habría estado muy alterado toda la tarde, haciendo mucho ruido y dejándose ver en la terraza de su habitación. En la llamada que se realizó al 911, se oye como un responsable del hotel afirma que el joven parece estar bajo efectos del alcohol y algunas sustancias. Aunque esto no ha sido confirmado y no se sabe conoce qué ocurrió en esa habitación, sí se sabe que Liam se precipitó desde el balcón del tercer piso. Los servicios de emergencia sacudieron raudos hasta el alojamiento y atendieron al artista, intentando reanimarle. Pero ya nada se podía hacer por su vida. Tal como ha confirmado la autopsia, el joven sufrió un politraumatismo que provocó hemorragias internas y externas. La noticia golpeaba con fuerza a las seguidoras del grupo que jamás habrían imaginado un final así para uno de sus ídolos de la adolescencia y juventud. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo e incredulidad. Incluso las fans argentinas no dudaron en crear un pequeño homenaje a las puertas de dicho hotel, en recuerdo del joven. Desde que se supo la muerte del cantante inglés, todas las miradas han estado pendientes de las reacciones de sus amigos y familia, especialmente de sus excompañeros de One Direction. Durante las primeras 24 horas, el silencio ha sido la norma imperante. Posiblemente, la sorpresa por la inesperada noticia y el dolor de su perdida ha hecho que el resto de miembros de la banda necesitará algo de tiempo para asimilarlo y enfrentarse a esta realidad. Pero, finalmente, se han pronunciado. Harry Styles, Louis Tomlinson, Neil Horan y Sain Malik han emitido un comunicado conjunto a través de la cuenta oficial de One Direction para mostrar su total desolación por la muerte de su amigo. Estamos totalmente devastados por la noticia de la muerte de Liam. Con el tiempo, y cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir, empieza el texto, dejando claro que los cuatro cantantes se encuentran aún asimilando esta terrible tragedia. Por ahora, vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, al que quisimos profundamente, han expresado. Una frase cargada de emoción que ha removido a todos sus seguidores que no han tardado en comentar la publicación. Las memorias que compartimos con él serán atesoradas para siempre, continúan antes de dedicar un mensaje de fuerza y cariño a su familia. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y las fans que lo quisieron junto con nosotros. Lo vamos a echar mucho de menos. Te queremos, Liam, han finalizado. De esta manera, sus cuatro compañeros, aquellos con los que construyó uno de los grupos más icónicos y con los que marcó a varias generaciones, han dado su último adiós a su compañero, amigo y hermano. Unas horas antes de este desgarrador comunicado era la familia de Liam Payne la que se pronunciaba sobre su fallecimiento. Estamos desconsolados, Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente, han expresado Geoff y Karen, padres del artista, y Ruth y Nicola, sus hermanas mayores. No han sido los únicos. Roger Harris, Tio de Payne, ha hablado con Daily Mail sobre lo devastador que está haciendo este proceso. Estamos todos muy tristes, solo espero que les den un poco de privacidad y les permitan aceptarlo, pidió. Solo el tiempo podrá paliar, al menos en parte, la terrible ausencia que ha dejado la muerte de Liam. Además del comunicado conjunto, Louie ha escrito un sentido adiós en sus redes sociales. Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Lo conocí cuando tenía 16 años y yo 18, me sorprendió instantáneamente su voz, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida. Era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de escritura que habíamos construido en la banda, dice el cantante. Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam, ha concluido el intérprete.